Lo más increíble fue la forma en que nos conocimos. Me impresionó la figura de ella, me impactó. Y siempre tenía una florcita acá en la oreja. Le dije, algún día vos vas a ser mi esposa. 20 años después nos volvimos a encontrar. Yo lo celebraría con una gran fiesta, ¿verdad? Una gran fiesta. ¡Gracias!